Vamos a hablar de lo que se va a llevar adelante la normita en la ciudad de Funes, porque claro, preparan lo que será la Green Fest. ¿De qué se trata esto? Desde las 5 de la tarde, desde las 7, van a estar llevando adelante distintas capacitaciones, entregas de semillas del programa Pro Huerta, y también, por supuesto, distintas cosas y propuestas que tienen que ver con lo nuestro, con nuestra tierra. Hablamos con una de las responsables de la normita, Patricia Luján, ahí está, quien nos cuenta un poco más detalles de qué será, cómo se llevará adelante y de qué se trata la Green Fest. Felices de poder encontrarnos nuevamente en este espacio, y con una actividad que, como las actividades que veníamos desarrollando, siempre tienden al encuentro de la familia, así que ese, digamos, es nuestro principal objetivo. Y nuestra excusa sería que vamos a estar desarrollando el día sábado un evento que llamamos Green Fest. Para nosotros, la fiesta verde tiene que ver, digamos, con lo que es agroecológico, con lo orgánico, y básicamente vamos a estar desarrollando un curso de huerta agroecológica, de la huerta de otoño-invierno, que, obviamente, este curso va a ser transmitido, digamos, a través de una pantalla, por eso es importante que se traigan un anotador. Después de este curso vamos a estar charlando en base a las dudas que fueron surgiendo durante el mismo, y compartiendo saberes como siempre. Así que la idea también es que puedan traer su reposera, su mate. Vamos a tener disponible un buffet saludable, así que quienes quieran consumir algún jugo natural, aguas saborizadas naturales con cosas de la huerta, alguna infusión, también con yuchitos de la huerta, café saludable, como de algarroba, lo van a poder hacer, y esa, digamos, es nuestra excusa para juntarnos. Paralelamente a esto, también vamos a estar entregando las semillas del programa Pro Huerta, correspondientes a otoño-invierno, porque siempre hay gente que se va sumando, y lo importante es que sepan qué hacer, digamos, con ese kit de semillas una vez que lo reciben. Entonces, por eso también se genera esta movida, para sacar dudas, para animar, aunque no tengan espacio, que puedan desarrollar su huerta en tachos, en cajones, y que sepan que hay personas que ya han tenido muy buenos resultados, digamos, para mejorar su alimentación. Así que esa es nuestra excusa para volver a juntarnos el día sábado a partir de las 5 de la tarde, acá en el Centro Cultural.